Tú me dijiste loca, tú me dijiste loca, justo a mí, Herminio. Justo a mí, que fui la única que estuvo a tu lado durante dos años, hasta pendiente de tu salud, cuidando a tu hijo. Cindy, sabes que voy a estar por siempre agradecido por lo que hiciste por mí, pero eso no tiene nada que ver con que trates hacia Santi. Para ti, todo lo que yo hago está mal, Herminio. O sea, si yo reservo una fecha para casarnos, está mal. Si yo te ruego que, por favor, no se haces cuenta, porque para mí es importante, está mal. Si yo educo a nuestro hijo, como yo sé, también está mal, Herminio. No, Cindy, solamente estoy diciendo que así no se trata a un niño y menos a tu propio hijo. ¡Es que yo no quería tener un hijo! Cindy, ya, cálmate, por favor. No, Cindy, nada. Es la verdad, Herminio. ¿Tú crees que yo quería ponerme como una vaca? Dime, ¿tú crees que yo quería hacer un lado de mi vida para andar cuidando a un hijo con problemas? ¿A un hijo moribundo también? O sea, no más, no más, no más, estoy harta de esta situación. Están diciendo cosas que después te vas a arrepentir, por favor. De lo único que yo me arrepiento es de haber sido una estúpida. Y yo te seguí hasta Cuba. Yo hice todo por ti, para que tu gentía me trates como una loca, Herminio. Porque yo simplemente les llamé la atención a nuestro hijo. Es que no es la primera vez, Cindy. ¿Ya se te olvidó lo que pasó en Cuba? Nuestro hijo se estaba portando muy mal. Él se lo merecía, Herminio, se lo merecía. No, no se lo merecí. No puedo creer que estés hablando así, Cindy. ¿Sabes qué? Yo no puedo creer que yo en este momento esté soportando todas tus críticas, cuando lo único que tú deberías hacer es darme las gracias por haber hecho todo lo que yo hice por ti. Sí. No me digas nada. ¿Sabes qué? No me digas nada. En serio, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Y todos estamos contentos. ¿Por qué no te vas? Oigan, ¿yo lo hago normal? ¿No que se iba a quedar Cuchito para siempre? Mosquito, cállate. No digas eso enfrente de Santi. ¿Qué? Solo pregunto. Muy bien, Santi. No. Además, Santi va a crecer grandotote y fuerte. Tote como su papá. ¿Verdad? Sí, Paco. A mí se me hace que se parece más a su tío, ¿no? Yo digo. Ay, ¿qué te pasa? Que ahora ya tampoco puedo decir nada, ¿o qué? ¡Machis! Oiga, Tulia, ¿y cómo está Cristian en la cárcel? ¿Sí le lleva de esos tacos que tanto le gustaban? Cristian está muerta, Mosquito. Espero que lo entiendas. ¿Qué le pasa? Sigue muy enojada con él. ¿No crees que sería un detallazo que, pues, que lo visites? Yo creo que se pondría muy feliz. Mosquito, si quieres comer en esta casa, más vale que cambies de tema. Sí. ¿Y don Silvestre no querrá ya venir a cenar? Eh, pues, no sé. Voy a preguntarle, ¿va? Mosquito, necesito que estés preparado. Silvestre ha cambiado mucho. ¿Se pintó el pelo? ¿Cambio de dentadura o qué? Ojalá. No. Últimamente se le olvidan más las cosas, confunde mucho a las personas. No te lo vayas a tomar personal, pero probablemente no te reconozca. Hay alguien que te quiere ver. Hola, don Silvestre. Tal vez no me reconozca, yo soy... Mosquito. Mosquito. Sí. Me tenías muy abandonado, hijo. Mosquito. Déjame verte, caray. Qué lindo muchacho, mi amigo, mi hijo. ¿Suelito? ¿Todo bien? ¿Tú crees que si estuviera bien, tendría esta cara? Bueno, pues, cuéntame. Por algo soy el hijo que nunca tuviste. Yo tuve un hijo, imbécil. O sea, no quiero decir eso, sino que con él no tuviste tanta oportunidad de hablar como conmigo. O también puedo ser el hermano que nunca tuviste. Fíjate que yo siempre quise tener un hermano, pero un hermano bueno, leal, generoso, no un aprovechado. Porque para mí un hermano significa... O sea, es la persona que más... Sí, 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 ya lo sé. Ya fue maya con el mitote, ¿no? ¿Maya? Sí. Pues sí, sí, la verdad, sí. No quería delatarla, pero es que últimamente la he visto a ella muy mal. Y a ti también. Y la situación que están viviendo, pues... Pues que encima se suma un hermano que está buscando dinero. No te preocupes. Mi hermano ya está muerto para mí. Y si llegara a buscar algo, no va a recibir ni un centavo. Menos mal. Y no por mí, sino por Bernardo. Porque yo no quiero que nadie le robe su futuro. No te preocupes. De mi hermano me encargo yo. Tú ocúpate. Ocúpate de hacer feliz a Maya. Porque si no... Te va a dejar como lo hizo su madre. Y ahora... Esfúmate. Déjame tomar un trago en paz. ¿Quieres? Sí. Sí. No, no. Sí, sí, ya, ya. Larga. Pensó en... Sí, sí. Pensó en... Sería bueno. Uy, la verdad es que no me esperaba eso del fotógrafo. Pero mucho menos me esperaba ser salvada por un guapazo. Y es que no sabes cómo está ese mecánico. Oye, Maya, ¿qué pasa? O sea, tú sí te puedes enamorar de una escolta, pero yo de un mecánico, ¿no? No es eso. No puedo creer que te tomes a la ligera lo del fotógrafo. Bueno, es que tampoco fue para tanto. Además, si no aparecía Wilson, pues me hacía cargo yo. ¿O qué? ¿Se te olvida mi carácter? No. Yo sé que probablemente le hubiera ido peor si no se aparecía ese mecánico. Pero tienes que denunciarlo. ¿Y hacerme fama de problemática en el ambiente? No. Primero, la fama va para él. Y segundo, no puedes permitir que ese tipo se propase contigo y mucho menos con otras mujeres. Tienes que denunciarlo. Es que eso no lo había pensado. Tienes toda la razón. ¿Ves por qué te necesito, friend? Pero lo del tipo este, el fotógrafo, no es lo que te preocupa. ¿Qué pasó? Me acabo de enterar que tengo un tío. ¿What? Wilson, habla Carmen González otra vez. Te pido que te comuniques conmigo para concretar el proyecto de los bomberos. Gracias. Hola, Carmen. ¿Qué haces aquí? Quiero que me des clases particulares de yoga porque me siento un poquito retrasado con respecto al grupo. ¿Clases particulares? Sí. ¿Estás seguro? Porque no quiero que salgas corriendo como la otra vez. Sí. No, digo, no. Perdón, la otra vez me sentía un poco incómodo. Por eso lo estábamos platicando. Yo sé, pero somos adultos, Carmen. Y la verdad, yo sí sentí una conexión. ¿Tú no? Bueno, no lo niego, pero tampoco era para que te hubieras ido así. No te iba a comer. No, estoy en este momento asimilando lo de mi divorcio y no quisiera cometer errores. Sí, siento toda tu energía un poco dispersa. Justamente por eso quiero pedirte que seamos maestra, alumno, en fin, amigos. Bueno, ¿qué te parece que no le pongamos etiquetas? Pero lo que sí es que te voy a cobrar las clases. ¿Muy caras?